Claro, bueno, llegó la llamada, me empezó a decir, ¿sabe qué señor? Es que yo hice un pacto con el mal. Es una situación que puedes creer o no. A casi una década de la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, conductor y locutor del programa La Mano Peluda. El mejor programa en la historia de la radio sobre el tema paranormal. Seguimos haciéndonos muchas preguntas acerca de su misteriosa muerte. ¿Sería el caso Josué el que llevó a Juan Ramón a su muerte? Vayamos conociendo sobre la vida de Juan Ramón y cómo fue que llegó al caso Josué, que a decir de muchos, fue lo que lo llevó a encontrar, la muerte. Juan Ramón Sáenz nació en la Ciudad de México en 1962. Estudió la carrera de Derecho y se especializó en Criminología. Sin embargo, logró su fama gracias al papel como conductor del aterrador programa de radio La Mano Peluda. Fue hasta 1999 cuando Juan Ramón se convirtió en el protagonista de dicho programa y así logró dar un giro a dicho formato. El programa se catapultó debido a dos factores, la audiencia y el equipo. Por una parte, decenas de personas llamaban a diario para contar anécdotas paranormales con todo lujo de detalles. Por otro lado, el equipo estaba conformado por personas especializadas en distintos ámbitos. de monología, religión, psiquiatría, parapsicología y un presentador que trataba todas las historias con un debido respeto. Miles de historias pasaron por la cabina de Juan Ramón y hablaban de un mundo que para los escépticos solo era real en los cuentos de terror, tales como El Niño con Cuernos, El Caso Katia, Las Malditas Botas con Sangre, El Caso Clarita, Cada una más aterradora que la anterior. Aún así, el caso que más repercusión tuvo fue el llamado caso Josué. Para resumir la historia, cuando Josué era joven, presentó problemas económicos y tomó el camino fácil. Tras mucho tiempo e intentos fallidos, logró contactar con un demonio. El ente lo enseñó a conseguir todo lo que quisiera, siempre a cambio de algo. Al principio, eran sencillos rituales con velas. Con el paso del tiempo, empezó a subir de tono. Comenzó a sacrificar animales y llegó al extremo de sacrificar a un recién nacido. Finalmente, el demonio le ofreció el legendario anillo de Salomón. Y para esto, debía sacrificar a un familiar. Josué mató a su abuela y consiguió el anillo. Relata que llegó a conseguir hasta 15 mil dólares en un solo día, pero que no podía compartirlo ni donarlo a nadie. Debía gastarlo solo en él. Al tener lazos con el diablo, Josué tenía compañía indeseable en todo momento, espíritus buenos y malos, solo para recordarle que al morir, su alma iría al infierno. Cansado de todo esto, Josué buscó ayuda, con brujos, chamanes, religiones, pero todos le dieron la espalda y dijeron que su pacto era imposible de romper. Desesperado acudió a Juan Ramón. En directo, esa misma noche, el pastor Guasu le ayudó a rezar unas oraciones que supuestamente lo ayudarían. Conforme iban rezando, se empezaron a escuchar risas, gruñidos, voces y todo tipo de manifestaciones extrañas. Esa misma noche, muchos radioescuchas experimentaron cosas paranormales. El equipo en cabina no fue la excepción al experimentar cosas inexplicables. Juan Ramón buscó a Josué, pero no tuvo respuesta. Se rumoraba que estaba en un monasterio que se había suicidado, entre muchas otras cosas. Años después, concedió una entrevista al programa extranormal, bajo ciertas condiciones. Condiciones fueron que no se mostrara su rostro, la ubicación no fuera revelada y Juan Ramón Sáenz tenía que estar presente. Llegó la noche de la entrevista. Para muchos, la condena de Juan Ramón. Josué llevaba una capa de piel de animal y un hueso humano como protección. En la mano derecha llevaba un guante que tapaba el anillo que había intercambiado con el diablo. Se dice que a todos saludó con la mano izquierda, menos a Juan Ramón. Durante la entrevista, a Juan Ramón se le vio incómodo. No paraba de mover las manos inquietamente. Josué contó que estaba a punto de librarse de su parto, que solo faltaba un pequeño paso. Días después de la entrevista, comenzaron a ocurrir eventos sumamente raros e inquietantes. El camarógrafo fue intervenido de urgencia. Mario Estrada, conductor, tuvo un terrible accidente y el 29 de mayo del 2011, Juan Ramón perdió la vida. Muchas teorías sobre lo sucedido, pero todos los dedos apuntan hacia Josué. Una de las teorías más fuertes apunta a que el único método de salvación era un alma por otra alma. Que sumando que a la entrevista tenía pinta de ritual porque se llevó a cabo sobre el agua y que solo Juan Ramón saludó con la mano del anillo y que comentó que solo faltaba un pequeño paso para librarse del pacto. Se llega a la conclusión que el alma que tuvo que pagar fue la del querido Juan Ramón Sainz. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu manita arriba, dejarnos tu comentario para seguir llevándote más contenido paranormal. no olvide etcétera Gracias por ver el video.